Me gusta que los amigos vengan a visitarme. Me hace ilusión llevarlos a dar una vuelta y tomar algo. Está bien enseñarles la ciudad porque sabes que les va a gustar. Me llamo Vicky, vivo en Lugo y bueno, soy informadora turística. Me dedico a atender un poco a lo que son los turistas que vienen a visitar nuestra ciudad, la ciudad de Lugo. Saber que aquí debajo de cada una de estas calles estaría la ciudad romana, lo que sería Lucas Augusti, debajo justo de donde estamos ahora mismo pisando. Y ahora mismo nos estamos dirigiendo hacia la Casa de los Mosaicos, que son los restos de una domus romana, de una casa romana. Que los tenemos justo aquí delante, así que si queréis podemos entrar. Esta en concreto, esta domus, es de un personaje muy importante de la época. Conserva incluso los mosaicos, que son aquellos restos que vemos allí. Es el oecus, en donde se supone que los romanos celebraban sus juergas, sus comidas y sus banquetes. Hay restos por todos los lados. Todo lo que tenemos en Lugo y debajo de cada casa y de cada piedra, pues pertenece a esa época. Lugo tiene termas romanas al lado del río, tiene domus, tendría su acueducto, igual que cualquier ciudad romana. Y bueno, la muralla, que es el símbolo de Lugo, la muralla romana. El Lugo se utiliza muchísimo en la muralla. Sí, la gente la vive muchísimo. Es como si fuera una calle más, la calle más alta de la ciudad, digamos. Me llamo Alfonso, nací en París, me críe en Lugo. Soy comercial de una agencia de publicidad y además de eso, pues hago monólogos y algo de deporte. Uso la muralla para pasear, para caminar, correr, relajarme, pensar. Está completa, puedes dar vueltas alrededor de ella. Tiene aproximadamente dos kilómetros y medio y es muy cómoda, tiene subidas, bajadas. Por hoy ya está. Por eso todo el mundo viene a pasear aquí, porque estás dentro de la ciudad, pero aún así estás elevado, estás en otra situación que no es el ajetreo de las calles. Está muy bien y es muy práctico, sobre todo. Me llamo Alice, soy de aquí de Lugo. Voy a estudiar musicoterapia y ahora toco el violonchero. La muralla es un sitio que, como es una costumbre verla desde que eres pequeño, pues está ahí, sin más. Pero cuando te vas a pensar en, Dios mío, cuántos años llevas tú aquí, cuánta gente ha pasado por aquí, el trabajo que costó hacerla. Es decir, puedes entrenar en lo que es un monumento histórico, que no te vas a un palacio a hacer footing por las escaleras. Y sin pagar. Solo lo haces y sin pagar. Solo lo puedes hacer en la muralla. Pues estamos aquí al lado del río, un sitio ideal para practicar deporte, de una forma tranquila, en familia, patinar, pasear con los niños, con el perro. Hay zonas específicas para andar en bicicleta de montaña, rutas, por aquí por la zona. Y nos da la vuelta. Un lujo. Un lujo de Lugo el poder ir al río caminando o en bicicleta. Poder estar en la ciudad y a los cinco minutos estar en el campo. Poder estar en el río y a los diez minutos irte a tomar una caña al centro con tus amigos. Soy Luis, soy de Lugo, me dedico a la medicina, soy el médico del Club Deportivo Lugo. También me gusta la música y de hecho cuando puedo me junto con mis amigos por aquí por los vinos a tocar la gaita y a cantar. La calle de los vinos es sin duda el punto de encuentro para Lugo. Es donde todos nos juntamos a vernos y hacer vida social. Las tapas en Lugo son totalmente gratis. Te las tomas, por pedir un vino te tomas una, dos, tres o cuatro tapas y no tapitas. Va a venir dentro de unos días César, el de Zaragoza. Sí. Tenemos que organizarle excursiones para enseñarle todo lo que tenemos por aquí alrededor. Sí, en una hora podemos estar en cualquier sitio. Ahora Coruña, Santiago, si se llega como nada. Se llega una horita. Pues un día vamos a Santiago o a las Médulas. Bueno y al Caurelo, al Caurelo hay que ir. Ah, al Caurelo, una marcha por el Caurelo. A la playita. A la playa, a los catedrales. O la Navidad Sacra, hacer un paseo por el Cañón del Sire, los catedrales. ¿A dónde le apetezca? Si le apetece playa, a la costa. Si le apetece montaña, montaña. Y si no, Lugo. Y si no, Lugo. Cuidado, Rémi. Es buena, eh. ¡Oh, hombre! ¡No, hombre! Por fin algo de color en la mesa. ¡Ay! Si no, vamos a trabajar, venga. Gracias. Empiezo por la Navajita. Me llamo Paquita y llevo 17 años en Lugo. Trabajo en el sitio más bonito que jamás me pude imaginar, en la catedral. Mira, cuánta devoción hay en esta capilla, te fijas. Y siempre, 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 siempre hay gente, siempre. Esta capilla, para mí, tiene algo muy especial y para mucha gente. Es la más bonita. La Virgen de los Ojos Grandes, si os fijáis, tiene un pecho fuera. Y el niño tiene la mano así puesta, como diciendo que ya no quiere más, que ya está. Me parece muy bonita. Es una imagen con esos ojos. Lugo es todo. Lugo es pulpo, Lugo es afroelán, Lugo es fiesta, Lugo es tranquilidad. Para mí, Lugo es dos consonantes y dos vocales. Y un mundo entero. Lugo es lluvia, Lugo es sol, Lugo es deporte. Lugo es un lugar para vivir, pero para vivir bien. Sin duda, que vengan a Lugo a visitarlo. Date un paseo por Lugo.